¿Qué es la familia? ¿Qué significa para usted? Ambas preguntas se las consultamos a los generaleños para conocer su opinión. Las personas afirmaron que la importancia que tiene y que es la base de la sociedad, asimismo que cuando se requiere de la ayuda necesaria siempre están ahí. Es algo muy especial, tener una mamá y un papá, es algo muy bonito. ¿Considera importante la familia? Sí, sí la considero. La considero porque es algo muy bonito saber que el hijo va a la mamá, la abraza o al papá, es algo muy lindo. Porque hay algunos que hoy en día hay que no tienen al papá, no tienen a mamá, entonces les hace falta mucho, es muy importante eso. La familia es la base fundamental de cada núcleo personal, también desde ahí se enfoca lo que son los valores y los principios familiares, entonces pienso que desde ahí surgen muchos fundamentos principales para el ser humano. ¿Cómo definiría su familia? Bueno, mi familia es muy unida, se basa en valores y principios que nos han nutrido para ser mejores personas. La familia, la familia es la más importante para uno, digamos, es que son los que le dan un beneficio de todo y así. ¿Ha pensado usted qué pasaría si no tuviese familia? De ahorita estuviera en malos pasos si no tuviera familia. Para mí la familia es base fundamental de la sociedad, ¿verdad? Es el pilar más primordial en la sociedad, la familia. ¿Por qué la considera importante? Porque ahí es donde se aprenden los valores que les podemos, de nuestros hijos para que en el futuro sean buenos ciudadanos. La familia para mí es lo más importante que tenemos cada persona, ¿verdad? Porque si no tenemos la familia no contamos con nada, se puede decir. Sí, la familia es quien nos apoya en todos los momentos difíciles de nuestras vidas, pienso yo. ¿Ha pensado usted qué pasaría si estuviera lejos de la familia, si no lo estuviera? Ya, y sería una situación difícil, de verdad, porque de ahí, digamos, yo por ejemplo, cuando necesito algo, a quien se ocurre primero es a la familia. Ellos son quienes nos apoyan en todo, siempre. Bueno, y hasta el momento yo no lo sé, hasta el momento yo no sé, porque yo aquí estoy solo. Pero si tiene mamá y papá. Ya se murieron. Pero eran importantes para usted. Ah, ya, y lógico, para todo el mundo. Entonces es importante la familia. Sí, pero ya no están. Y lo que hablaba yo con este muchacho, con este, que usted tiene hermanos y mejor está solo. Bueno, yo estoy aparte de mi familia, pero no es por mí, o sea, por cosas que pasan, pero sí es muy importante. ¿Por qué la considera importante a la familia? Bueno, para mí, los profesionales sí es muy importante. Porque, o sea, uno tiene que estar, uno tiene que estar con la familia, o sea, unidos ahora que uno los tiene vivos. Porque mucha gente ya espera que haya una persona que esté muerta, para ella unísima. Y no, o sea, uno tiene que hacer eso en vida, estar con ellos unidos. La familia es la base de la sociedad. Hice la tarea. Ajá. ¿Y por qué la considera importante? Porque es la que mantiene unida a la gente, que podamos tener todavía valores. Sí, la unión, la unión famosa. Lo más principal en esta vida, la unión. ¿Qué pasaría si no tuviese familia usted? De ahí, mejor, de no existir, mejor no. Digo yo, claro. Lo más principal en esos momentos. ¿Qué pasaría si no tuviese familia usted?